Bueno, parte en esto de la confianza del gobernador Juan Schiaretti y del ministro Sergio Busso de darle continuidad a los programas, a los planes y a las políticas que se venían generando y de poder continuar con el programa de buenas prácticas agropecuarias, con todo el trabajo que se venía desarrollando en conservación de suelo y obviamente la elección también por parte de darle una aplicabilidad a la ley agroforestal que estamos intentando terminar de reglamentar para que tenga plena acción en el 2018 donde tiene, de acuerdo al texto de la ley, la obligación, el dueño de los campos de la presentación de ser necesario reforestar de los planes agroforestales. Hoy tenemos tres pilares, en primer lugar la ejecución de la ley agroforestal, la continuidad del programa de buenas prácticas con nuevas prácticas que ya estamos trabajando con las entidades e instituciones para el año 2018 y desde la conservación de suelos, con los consorcios de conservación de suelo y el mapa de suelo de la provincia de Córdoba que es un gran objetivo en esto interinstitucional de poder generar junto al INTA y a varias instituciones el mapa de suelo de la provincia de Córdoba actualizarlo y digitalizarlo. Y bueno, esto es parte del camino que se ha elegido para poder trabajar y el productor obviamente dio una respuesta muy positiva en lo que fue puntualmente en el programa de buenas prácticas el año pasado y hoy estamos diseñando con esto del trabajo que se van sumando más instituciones y sumando nuevas ideas la posibilidad de tener en evaluación unas 10 prácticas nuevas para este año. Entendemos que la rotación era una buena práctica en esto del cuidado de nuestros recursos siempre orientado a la sostenibilidad y obviamente cuando recién mostraban los gráficos entendemos que es una de las variables que puede haber favorecido este cambio el productor tiene la conciencia del cuidado de los recursos naturales y cuando se le dan las condiciones para poder ejercerla así lo hace así que bueno, es el camino que todos queremos transitar decimos que el norte es la sostenibilidad y el camino que elegimos son las buenas prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!